Amigos, no manchenme, me saqué un super susto ahorita en mi cuarto, este es mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, este, fíjense que ya estaba acostada porque yo soy explotada laboralmente y me levanto muy muy temprano, ya estaba acostada y tenía lo que es la luz que se apaga de allá, tenía apagada y hace rato en YouTube, no sé cómo, me salieron videos extraños, estaba viendo videos chistosos y de repente me salió videos como de una persona que hacía como santería o algo así y estaba haciendo rituales, entonces me puse a verlos y estaba pues viéndolos, ¿no? todo normal y ya me iba a acostar, apagé la luz como siempre, como todas las noches y me acosté aquí en mi cama y tenía la luz apagada y no manches amigos, no puedo hablar, estoy, no sé qué onda, escuché que algo se cayó, que algo se cayó en mi cuarto y se escuchó como de ese lado donde está el tocador, entonces me reaccionó como estaba con el celular, amigos, fue como que voltearlo porque pues lo estaba viendo voltearlo para alumbrar, ¿no? con el, con la pantalla alumbrado, pues que estaba pasando, entonces me saqué mucho, 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 mucho de onda porque dije qué pedo y mire que era la crema que se mira, a ver si puedo hacer un zoom, esa crema que está ahí, lo que pasa es que la tenía volteada porque ya se está acabando, entonces para que se diera más, ya saben, cosas de pobres y cuando vino mi mamá hace rato a pedirme crema, pues hacemos la crema, le di y yo volví, volví a dejarla volteada y ahora que me escamé, que me sentí un fart muy fuerte, este, la coloqué así normal, como se colocan las cremas pero lo más que me hizo de todo es que no se había caído en ningún momento, ya tenía rato que la dejaba así entonces, a la madre, me asusté un chorro, amigos, me asusté un chorro, creo que no voy a pagar los no lo voy a pagar o, o no voy a ir con mis sopas porque sí, estuvo muy feo este, estoy acostando sí, pues aquí, perdón por mi cochinero no sé, amigos, me asusté mucho es que se escuchó bien perturbador perturbador, como otros es lo más detestable, perturbador, tenebroso, misterioso, que podrías conocer ya, ya me estoy calmando, pero sí me sacó mucho de onda no voy a apagar la luz esta noche no voy a apagar la luz esta noche este voy a que un rato despierta ya no tengo sueño voy a estar mañana desvelada, que nuevas pero, pues bueno ojalá que no pase nada malo y nada, bueno nos veo a todos después, bye